Este establecimiento de Lake Buenavista está a menos de 6,5 kilómetros del parque temático World Disney Award y a menos de 5 kilómetros de SeaWorld Orlando. Dispone de una piscina al aire libre, un centro de negocios y un parque infantil. Las suites de Lake Buenavista Legacy Facanion Resort incluyen zona de cocina o cocina y zona de estar. Están equipadas con televisión portable y reproductor de DVD. El Legacy Facanion Resort cuenta con pistas de baloncesto y de tenis. También ofrece una recepción donde podrá informarse sobre el servicio de alquiler de coches, las entradas para los parques temáticos y otras actividades de la zona. El Lake Buenavista Legacy se encuentra a 8 minutos en coche de las tiendas del Orlando Premium Outlets. Universal Studios se halla a 12,8 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.